¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una propuesta que arranca ya hace algunos años. Al ver que había un rango de edad que por ahí quedaba sin jugar o que le faltaban algunas actividades, bueno, decidimos hacer el futsal infantil. Con el tema de la pandemia frenamos, nos detuvo un poco y retomamos este segundo semestre de este año. Así que, bueno, muy contento por la cantidad de equipos. Hay equipos de barrio, de clubes, escuelitas de futsal. Así que muy contentos con la convocatoria. Lo organizamos de forma independiente. En su momento respondíamos a una asociación de futsal, pero bueno, esta vez lo organizamos de forma independiente. Acá en el gimnasio del Pablo VI se realiza. Y bueno, vamos a estar con estos encuentros hasta principios de diciembre seguramente. El torneo es abierto. Es abierto para clubes, escuelitas o equipos independientes también que quieran participar. Se pueden contactar con el Instagram, las redes sociales del torneo. Bueno, después se lo vamos a pasar. Es la tranquera. Y bueno, pueden averiguar para el año que viene ingresar con sus equipos. Es importante porque es muy rico a nivel de fundamentos deportivos, pero también, como toda escuelita deportiva, bueno, es encarada de inculcar valores a los chicos, el respeto. Fíjate que por ahí no hay redes, nada, alambrado. Distinto al fútbol, no es fútbol, es futsal. Y bueno, acá se maneja un clima de respeto, que es lo que queremos siempre inculcar y enseñar, ¿no? A los chicos y a los grandes también. ¡Gracias! ¡Gracias!